Sí, no, no, a esta altura yo no le encuentro mucho sentido a la duración del carnaval, será porque me crié viendo un carnaval, digamos, con la duración de dos ruedas que transcurría en febrero, no uno que empieza en enero y termina en marzo, ¿no? Por otro lado, lo he hablado con gente, dueños de escenarios y demás, que te dicen, mirá, esto, porque se dice, bueno, cuanto más largo, más negocio. Te dicen, esto negocio hasta el 15, 20 de febrero. Pues todo el resto es de suerte, a remar. De hecho, te pasó saliendo en Patos Cabreros y teniendo otros trabajos, ¿no? La mañana, por ejemplo, en Canal 4, que expone el hecho de estar en un programa periodístico, o sea, un magazine, ¿no? Que tenés desde un actor, un político, tenés estar activo. Y levantarte al otro día, acostarte, mejor dicho, al otro día, o no acostarte, no sé cómo es un poco ahí la, se congenia eso. Tuve de todo, tuve de todo. Es decir, este, el año que salí en los muchachos, estoy seguro que hice una nota dormido, pero de ojos abiertos. Que yo estaba en el estudio, físicamente yo estaba en el estudio, y dialogaba con alguien. Pero no sabía quién era ese alguien, ni por qué estaba ahí, ni, ni... En fin, no, era muy bravo. Y sí, obviamente, días que... ¿Me acuerdo un año con Los Diablos? Que yo tenía una nota coordinada con Julio Boca, a primera hora de la mañana, yo estaba en Telemundo, en el año 2011. Entonces ponele que, digamos, la nota era a las 8 de la mañana, con Julio Boca. Y me había costado, me había llevado un tiempo coordinarla, ¿no? Y, claro, ya era, este, la 28 de febrero, por ahí, 2 de marzo. Y nos toca la iguilla la noche anterior. Y vos, digamos, vos todavía estás con toda la euforia. Yo había coordinado la nota sin saber, digamos, el sorteo, digo, no teníamos... La brillantina todo el día anterior. Claro, ¿viste? Y ya está, dormí dos horas y para arriba y a entrevistar a Julio Boca. Yo no qué sé, no hay misterio. O me pasó una vez que... Yo tenía que conducir algo en la Universidad de la República. Y era después de... O sea, se fue estirando carnaval y yo ya había coordinado ese laburo. Tenía que conducir algo en la mañana en la Universidad de la República y coincidió que justo esa noche fue la noche de fallo. Y yo estaba en Los Diablos con aspiraciones de ganar. Y entonces salimos cuartos, ganó la trasnochada y obviamente las primeras horas estás ahí masticando bronca. ¿Viste? Porque está... Primera persona que llego a la Universidad, primera persona que me cruzo, Alejandro González de la trasnochada. Primero, felicitaciones, abrazo, no sé cuánto. Pregunta a rigor, ¿qué mierda estás haciendo acá? Claro, y el loco me dice, no, no. Dice, porque yo estoy acá en la cátedra de Derecho, haciendo esto y lo otro y tal. Tenía que venir. Le digo, ¿vos te das cuenta que, primero, yo tendría... Le dije a él, yo tendría que estar durmiendo y vos tendrías que estar mamado, tirado en la calle, ¿no? Y bueno, está ahí. Y entonces nos matamos de la risa los dos. O sea, hacía tres horas, estábamos con la radio y la planillita Excel, lo que sea, y tres horas después yo estaba detrás de este traje en la Universidad y el loco medio despintado, ¿viste? También medio con la voz de haber gritado. Y son esas cosas que, está, que quedan ahí. De hacer convivir la actividad con esto, con Carnaval, que lleva un sacrificio de mil demonios. Pero bueno, como ahora no tengo que madrugar expresamente, mis hijos están un poco más grandes, puedo también pararme desde otro lugar y, bueno, y si Jardín de Pueblo clasifica, tratar de vivir el Carnaval de otra manera. Va a ser un Carnaval de otra manera. Gracias.